Fidel Albiac inrumpe en directo y corta la entrevista de Rocío Carrasco para mandar un inesperado mensaje. El marido de la protagonista de la docuserie Rocío Conta la Verdad para seguir viva ha entrado en directo en plena entrevista. Fidel Albiac ha aparecido por sorpresa en la entrevista de Rocío Carrasco. El marido de la protagonista de Rocío Conta la Verdad para seguir viva ha querido entrar en directo en el programa para apoyar a su mujer después de su desgarradora entrevista, en la que ha explicado la agresión que sufrió por parte de Rocío Flores o el motivo por el que no coge el teléfono a su hija. Ha sido tras todo este testimonio por lo que Fidel Albiac ha mandado un mensaje a Rocío Carrasco. Principalmente le quiero dar mi apoyo. No he estado ni viéndolo porque me produce tanto daño y dolor verla tener que volver a justificarse ha empezado diciendo el marido de Carrasco. Pero no ha sido todo, sino que ha querido mostrarle apoyo público. Pero no solo a ella, simplemente a toda persona que se ha visto en esas circunstancias. Además, aprovechaba la ocasión para denunciar la violencia de género. Ella, por suerte o desgracia, puede estar ahí. Pero ¿cuántas mujeres que realmente no tienen esa oportunidad? Pero este no ha sido el único mensaje que ha querido mandar Albiac, sino que también ha denunciado el cuestionamiento constante hacia Carrasco. Que una víctima, por estar callada, se justifique que se le siga atacando, tampoco me parece que sea el mensaje para miles de víctimas que están en su casa. Ella ha tratado de que no se le note. También se le ha utilizado en contra. Se ha dicho que no ha salido de la casa. A lo mejor cuando sale la prensa no se le ha visto. Su entrada en la entrevista por videollamada también ha estado envuelta de polémica por una pregunta de María Patiño. La colaboradora de Sálvame ha preguntado al marido de Rocío Carrasco qué siente por Rocío Flores. Sin embargo, él se ha negado a contestar en público, por lo que Patiño ha insistido y ha provocado un enfrentamiento con Marc Giro. Estáis todo el rato, dale que te pego. Denunciaba el colaborador. Pero ella se justificaba asegurando que la pregunta es lo más aséptica del mundo. Que no María, que no. Ese no es el camino. Te lo digo de corazón. No es el camino, insistía el tertuliano muy indignado. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.